En las cosas más sencillas del amor fue que fallé Ser un poco más romántico no me costaba nada Pedir un simple perdón cada vez que te fallaba Pero eso nunca pasó Aunque estuve en los momentos cuando más te hice falta Era obvio que un día te ibas a cansar de mí El amor no es para siempre y más cuando te hacen sufrir Y yo te hice llorar mil veces Debí dedicarte el tiempo que pedías Debí enamorarte más todos los días Hacerte reír, regalarte mil cosas Pero no te di ni siquiera una rosa Debí no pelear por cualquier tontería Y estar junto a ti cuando te deprimías Porque nunca vi que te estaba perdiendo Para revivir lo que estaba muriendo Debí valorarte Quererte y cuidarte Debí no fallarle al amor de mi vida Pero ya es muy tarde Y es que siempre supe lo que tenía Pero jamás imaginé que lo perdería Debí dedicarte el tiempo que pedías Debí enamorarte más todos los días Hacerte reír, regalarte mil cosas Pero no te di ni siquiera una rosa Debí no pelear por cualquier tontería Y estar junto a ti cuando te deprimías Porque nunca vi que te estaba perdiendo Para revivir lo que estaba muriendo Debí valorarte Quererte y cuidarte Debí no fallarle al amor de mi vida Pero ya es muy tarde Sentimiento Debí no fallarle al amor de mi vida Debí no fallarle al amor de mi vida Debí no fallarle al amor de mi vida